Salvio, viene el Toto va a Salvio, insiste Salvio, lo va a descargar, Salvio pegó en el palo, el remate de Villa pegó en el palo, la miraba Murián, se viene Campuzano para Bofarini, la tiene que rechazar ahora, libera, la saca Pumba para afuera, libera la tenaga y corresponde a Boca, pegó en el palo, 46-30, van a hacer el lateral, lo va a hacer Bofarini, la va a meter Bofarini, la pide Soldano del área, la mete Bofarini, va para Soldano, rechazaba Zucchi, la busca Fritzler, señores, pita el árbitro, se terminaron los primeros 45 minutos, queridos amigos de Teletesport, por ahora, Colón 0, Boca 0. Le da el tiro Vigo, que es diestro, y no le bloquea con la zurda, pero igual que bueno es Villa, el pase de Paul Fernández había sido muy fuerte, y hay un desvío que le amortigua el pase a Villa, y por eso puede recibir, fíjate como le da el tiro, y tampoco lo va a bloquear Olivera, Villa dice, bueno, me lo van a dar y voy a patear, el palo salvó a Burián, que estaba de estatua, pero de la nada, Boca, a partir de un pase de Fernández que iba fuerte, terminó creando la oportunidad con un delantero que no necesita juego asociado, a él le dan una pelota y algo fabrica, por habilidad, por velocidad, el más peligroso es Villa. Súper bien, presente, la cita ética del primer tiempo, elegí superarte, superarte, súper bien, estos son los números del primer tiempo. Estuvo más la pelota a Boca, pero no la pudo usar bien, en realidad estuvo en el lugar donde Colón quería, ese 62%, y apenas un remate al arco de Villa en 146, o sea, no es una posesión virtuosa esta, y creo que Colón le dijo, bueno, tenéla ahí, tenéla bien lejos de Burián, después cinco tiros de esquina de Colón, la mayoría en los primeros diez minutos, lo más destacado de estos números que arroja este 0-0 parcial. Se terminó el primer tiempo, y es momento de analizar al equipo con más conexión en el campo. No, 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 no.